hola a todos bienvenidos no tengo idea de cuántas personas tenemos en el zoom en español no tengo idea de qué está pasando pero toda la vida llega a mí con facilidad gozo y gloria la primera vez que escuché estas palabras todo en la vida llega a mí con facilidad gozo y gloria fue hace 12 años cuando estaba leyendo un anuncio en el periódico mi vida no funcionaba para nada y al leer esas palabras algo hizo clic algo en mí hizo un cambio y no fue hasta después que descubrí que todo en la vida llega a mí con facilidad gozo y gloria es algo que somos capaces de crear con toda nuestra vida que por eso es todo en la vida viene a mí con facilidad gozo y gloria y entonces para mí había muchas áreas de mi vida en donde no estaba dispuesto a tener eso pero también había áreas en las que sí entonces con esto lo que quiero contribuirles a ustedes es qué tal si todo en la vida viniera a ti con facilidad y gozo y gloria y se notan cuando digo eso es como todo todo pero todas esas áreas que ya he decidido que no funcionan pero la cosa con eso es que si hay cualquier área de tu vida que ya decidiste que no funciona no funciona entonces teniendo esto y teniendo este como el mantra de access es lo que hace en verdad es guiarte hacia la conciencia es todo lo que la conciencia es la conciencia lo es todo todo en la vida viene a ti con facilidad gozo y gloria entonces hace 12 años cuando encontré esto empecé a decirlo decirlo 10 veces en la mañana 10 veces en la noche y las otras cantidades de veces que podía decirlo durante el día y mi vida empezó a cambiar y esta es la otra cosa con esto cuántas de las cosas en tu vida que no funcionan ahorita esas áreas que no vienen a ti pero para nada con facilidad gozo y gloria estás tratando de resolver estás tratando de ir a lo correcto estás tratando de no estar en lo erróneo estás tratando de mantener a los demás felices estás tratando de llegar a una decisión que ya hiciste con algo en lugar de permitir que el universo te contribuya para crearlo como podría ser entonces todo lo que eso es todas las decisiones todos los juicios todas las conclusiones y las computaciones que ya tienes sobre todo en tu vida que no funciona en este momento podemos destruir y descrearlo ahora por un diosillón acertado equivocado bueno malo podipoc todos los nueves cortos chicos povacs y más allá entonces para todos ustedes si cualquiera de ustedes no han escuchado lo que eso es eso fue el enunciado aclarador pueden buscarlo en de cliente statement puntocom probablemente ya lo han escuchado es increíble es maravilloso pero la cosa es que qué tal si de verdad si el cambio pudiera venir a ti como magia y todos sabemos lo que es tener algo en tu vida que no funciona cuántos de ustedes tienen algo en su vida en este momento que no está funcionando que no ha funcionado ya sea el dinero ya sean las relaciones ya sea algo con tu cuerpo o algo con tu negocio lo que sea que eso sea pero al menos tienes una cosa cierto una cosa que mantiene esa definición que tienes de ti que es como ves es que no todo en la vida puede llegar a mí con facilidad con su gloria porque tengo esto esto es lo que me recuerda que soy real todo lo que esto es todos los lugares donde has creado problemas para recordarte a ti mismo que perteneces y que eres normal puedes destruir y descrearlo todo por un diosillón acertado equivocado bueno malo podipoc todos los nueves cortos chicos pobats y más allá con esto vamos a ver esta área en este momento bueno primero que nada ve esta área en tu vida que es normal que dices esto no es facilidad goza y gloria esto nunca ha sido y nunca va a ser percibe la energía de esa área que estás usando ese problema para evitar todo lo que eso es que estás usando para evitar la facilidad o el gozo o la gloria o la facilidad del gozo y la gloria todo lo que eso es por un diosillón podemos destruir y descrearlo todo acertado equivocado bueno malo podipoc todos los nueves cortos chicos pobats y más allá y ahora si viéramos la energía que eso tiene una de las cosas que surge para mí es que si hay algo en mi vida que no está funcionando primero que nada sé que lo estoy creando de esa manera y esta es una de las cosas que tenemos que entender que una de las cosas que varias veces parece que es lo más difícil de tener pero también es lo más valioso porque una vez que lo reconoces que reconoces que estás creando algo entonces puedes reconocer que puedes cambiarlo solamente con reconocer que lo has creado es lo que te va a permitir ser diferentes pero una energía diferente un espacio diferente y hacer una elección diferente y crear algo diferente con eso todo lo que eso es por un diosillón todo lo que no te permita reconocer eso en este momento podemos destruir y descrearlo por un diosillón acertado equivocado bueno malo podipoc todos los nueves cortos chicos pobats y más allá y ahora esto con evitar si ves el dinero por ejemplo digamos que no tienes facilidad con el dinero que es lo que te permite evitar tener eso si digamos que digamos que tu cuenta de banco en este momento está llena de dinero la cantidad que sea sea 10 millones de dólares 100 mil pesos un billón de pesos lo que sea eso para ti digamos que eso se muestra en tu en tu cuenta de banco en este momento que es lo que eso crearía energéticamente en tu vida dices eso sería genial sería genial de verdad o te daría o destrozaría toda tu realidad y destrozaría esa definición que tienes de ti te daría elecciones que no estás dispuesto a tener en este momento todo lo que eso es por un diosillón podemos destruir y descrearlo acertado equivocado bueno malo podipoc todos los nueves cortos chicos pobats y más allá y sabes alguna vez alguien me preguntó no sé cómo llegamos a este tema pero estaba hablando con una amiga el otro día y me dijo que es la primera cosa que haría si se mostrara un billón de dólares en tu cuenta de banco y yo le dije es una buena pregunta y lo vi y dije sabes que a mí me gustaría cambiar el sistema de la educación eso fue lo primero que llegó para mí me gustaría cambiar la manera en la que educan a nuestros niños y tener a las barras como algo del parte del del currículum de las escuelas cosas de ese estilo y una vez que lo lo dije dije ah estoy usando el dinero como mi excusa para poder crear esto en donde dice que para poder cambiar la educación tienes que tener dinero todo lo que eso es todos los lugares donde estás haciendo eso todos los lugares donde tienes algo como tu lista de deseos en tu vida que es que si tuviera el dinero solamente si tuviera el dinero podría cambiar esto si tuviera el dinero podría elegir esto si tuviera el dinero podría hacer esto si tuviera el dinero podría hacer esto todo lo que esto es por un diosillón todos los lugares donde estás utilizando el dinero como tu justificación para no tener facilidad, no tener gozo y no tener gloria. Podemos destruir y descrearlo todo por un diosillón, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoto, los naves cortos, chicos, pobats y más allá. Y entonces, mientras estamos hablando de la situación del dinero, vamos a preguntarles de nuevo, ¿para qué estás usando la pobreza para evitar? Déjenme cambiar eso, ¿qué estás evitando con la pobreza? Todo lo que eso es por un diosillón, podemos destruir y descrearlo todo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los naves cortos, chicos, pobats y más allá. Y esto funciona si tienes dinero o no tienes dinero, porque incluso si tuvieras dinero, ¿cuántas personas ves que tienen dinero que siguen usando el dinero como una justificación para no elegir lo que de verdad desearían elegir? Entonces, todo lo que eso es, todos los lugares donde estás utilizando el dinero, tu cuerpo, tu relación, tu, el estrés de tu futuro, tus negocios, tus hijos, tu familia, para permitir la elección, podemos destruir y descrearlo todo. Por un diosillón, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los naves cortos, chicos, pobats y más allá. Entonces, ¿esto les hace sentido? ¿Tienen sentido de en dónde hacemos esto, en dónde evitamos? Porque puedes verlo y decir, ah, sí, veamos qué es la facilidad. Primero que nada, facilidad, gozo y gloria. Vamos a ver qué es facilidad. La facilidad es este sentido, este sentido y esta confianza de ti con el universo, de que todo va a ser entregado como puede ser entregado, en una manera en la que va a contribuir lo mejor para ti y para todos los demás. La facilidad no es que sea fácil. Muchas veces las cosas en tu vida que van a crear la mayor facilidad no son fáciles. Hay ciertas elecciones que tienes que hacer para poder crear una vida con facilidad que no va a ser fácil, que va a ser incómodo como la mierda. Y puedo decirte esto por mi experiencia. Mucho de esto, de muchas elecciones que he hecho, que han sido incómodas y que he tenido que atravesar esos pasos iniciales en donde quieres alejarte de eso, quieres correr, pero seguir avanzando y entrar a la facilidad. Es dar esos pasos que te van a hacer alejar de lo que ya definiste que eras. Y aquí es en donde está, no puedes tener facilidad sin el estar dispuesto a ser diferente. No puedes tener facilidad y aferrarte a lo normal. Y es como, no, ¿puedo tener los dos? No, no puedes. No como un humanoide, porque como un humanoide, ustedes son los que están buscando en el mundo. Sabes que puedes, sabes que puedes hacerlo por ciertos periodos de tiempo, lo harás y después te vas a volver loco porque nunca va a ser suficiente para ti. Nunca ha sido suficiente para ninguno de nosotros. Y todos lo sabemos. La única manera de llegar a la facilidad es el estar dispuesto a ser diferente. Es el estar dispuesto a decir, ¿sabes qué? Tengo todo esto sucediendo en mi vida que algunas personas ven como problemas, pero yo no. ¿Cuál es el regalo en esto? ¿Qué conciencia puedo tener de lo que ya definí que esto es? Para entonces poder crear algo diferente y todo lo que eso es. Por un diosillón, podemos destruir y descrearlo todo. Acertado, equivocado, bueno, malo, todos los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. La otra cosa con la facilidad es el estar dispuesto a ver el regalo en todo. Digamos, sigamos hablando del dinero, ya que el dinero es un tema maravilloso estos días. Antes era hablar de sexo, decías sexo y todo el mundo decía, ¡ah, no, no hables de sexo! Ahora es el dinero. No, no hables de dinero. Pero, ¿sabes? El dinero es un gran ejemplo. Veamos, una de las cosas que para mí es, cuando yo crecí era muy pobre, no tenía dinero para nada y eso era normal para mí. Eso era algo que era extremadamente normal para mí y muy cómodo. La pobreza era comodidad. Entonces, cuando llegué a ver esto y no podía, parecía que no podía cambiar mis finanzas y dije, ok, ¿qué es lo que amo de no tener dinero? ¿Y qué es lo que odio de tener dinero? Entonces, con esto, cuando veo esto y hago esta pregunta, es el dinero para mí no era como, era conflicto. Cada vez que recibía dinero, tenía conflicto en mi vida. Entonces, yo decía, no quiero conflicto, no quiero dinero. Y esa decisión que tomé eliminó todos los lugares en donde yo podía tener facilidad o gozo y gloria con el dinero. Todo lo que eso es. Todas las decisiones que tienes con la facilidad con el dinero, todos los DJCCs que son las decisiones, los juicios computacionales, que tienes con todo eso y todos los lugares donde estás defendiendo y evitando, podemos destruir y descrearlo. Por un diosillón, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueves, cortos, chicos, pobats y más allá. Entonces, a lo que llegué con eso es que esa no era mi realidad, para nada. Eso es algo que obtuve de alguien en mi vida cuando yo era más joven que fue el punto de vista de mi mamá. Yo tomé eso como si ese fuera mi punto de vista. Lo plagié, que es cuando tomas algo de alguien más y lo haces tuyo. Cuando plagias eso, lo copié como si fuera mío y mi realidad con el dinero. Y cuando la volví mi realidad con el dinero, yo tenía que, esa necesidad de vivir por las leyes de esa limitación que ella fue la que creó como su realidad con el dinero. y si no estás siguiendo eso, está bien todo lo que eso es, pero tengo un punto al que llegar con esto. Todo lo que esto es por un diosillón podemos destruir y crearlo todo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats y más allá. Ahora, la pregunta, ¿la realidad de quién con el dinero has plagiado? Todo lo que eso es por un diosillón podemos destruir y descrearlo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Entonces, la realidad de quién con el dinero has plagiado. Muchos van a decir, mi mamá, mi papá o alguien en tu familia, alguien con que estabas muy cerca, alguien al que veías cómo manejan ellos estas situaciones, cómo manejan esto. Y la cosa con el plagio es que lo que hacemos es que parece, para ti parece que ellos tienen más facilidad con algo. Para mí, lo que mi mamá hacía era que evitaba ver las cosas. Mi mamá, mi papá, básicamente todos. Cuando yo era más joven, todos a los que yo estaba cercano, iban a evitar ver cualquier cosa como el dinero para que no tuvieran que lidiar con eso. Lo que yo plagié fue la manera en la que manejaba las cosas era evitándolas. Si no lo veo, no tengo que lidiar con eso. Si no lo veo, no es real. Si no lo veo, no tengo que cambiarlo. Todo lo que esto es, todos los lugares donde tú has hecho eso, todos los lugares donde plagiaste eso, es que evitar es la manera de manejar cualquier cosa. Podemos destruir y descrearlo todos. Por un diosillón, acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los naves, cortos, chicos, pobats y más allá. Estoy haciendo esto. Estamos aquí. Es una pequeña introducción gratis y es déjame contribuirles un poco de esta facilidad en tu vida. Déjenme darles más facilidad, gozo y gloria y siguiendo la energía de esta es la cosa que surge en este momento, es el dinero. También la cosa con esto es que no es eso. Entonces, de nuevo, te pregunto, ¿qué es lo que estás usando? Esta cosa con el dinero y ¿qué es lo que estás usando con la pobreza para evitar todo lo que eso es? Porque dices, ah, sí, ¿qué tan fácil es tener un problema con el dinero? Todo el mundo lo conoce, todo el mundo tiene un problema, incluso la gente con dinero tiene problemas con el dinero. Entonces, tienes algo de que hablar, tienes un problema familiar que puede mantenerte como contigo, con todos los demás. Todo lo que eso es por un diosillón lo puedes destruir y descrear. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. ¿Sabes la cosa que viene para mí cuando veo esto? Porque estoy hablando con ustedes, pero también lo estoy viendo en mi mundo. Es esta parte de lo que estoy evitando con esto es si no tuviera un problema con el dinero, no tendría una excusa. ¿Alguien más? Y podemos ampliarlo más. Si no tuvieras un problema, no tendrías ninguna excusa. Todo lo que eso es por un diosillón podemos destruir y descrearlo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, todos los nueve, cortos, cortos, chicos, pobats y más allá. Y lo otro que quiero decir con esto, que puede que sea un poco más fácil para que lo veas, es que no estás mal. Ninguno de los problemas llamados problemas que tienes en tu vida te hacen ser malo. todo lo que eso es, todos los lugares donde estás utilizando tus problemas como la fuente para lo erróneo. Podemos destruir y descrear todo eso por un diosillón, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. ¿Qué tal si estuvieras dispuesto? Y esta es otra parte de todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Si estuvieras dispuesto esa vulnerabilidad contigo mismo para ver todas esas áreas en tu vida que estás jugando, juzgando, en las que te estás juzgando a ti. Porque la otra cosa con la facilidad es que la facilidad no existe si hay juicios. Entonces, todos los lugares en donde te estás juzgando a ti mismo estás eliminando la facilidad. Definitivamente estás eliminando el gozo y definitivamente estás eliminando la gloria. Todo lo que eso es por un diosillón podemos destruir y descrearlo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. ¿Qué tal si simplemente pudieras verlo todo? Sácalo todo en este momento o después de esto, en cualquier momento, cuando se hace espacio para ti, saca esas cosas y di, ok, estas son las áreas de mi vida en donde de verdad no estoy siendo amable conmigo. Me juzgo a mí inmensamente con el dinero. Tengo todas estas cosas con mi cuerpo que las estoy juzgando y tráelo, sácalo a la superficie. Es como tráelo a esta línea principal de tu conciencia, algo que esté ahí que lo puedas traer y puedas verlo y decir, ah, ¿para qué estoy usando este juicio? ¿Qué estoy evitando con este juicio? Todo lo que eso es por un diosillón lo podemos destruir y descrear, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. El otro lado de esto es, ¿qué estás usando? ¿Para qué estás usando la pobreza para defender algo? Todo lo que eso es por un diosillón podemos destruir y descrearlo todo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. La parte de defender es en todos esos lugares donde decidiste lo que tú ya eres, todos los lugares donde decidiste que ya estás en lo correcto, que ya lo definiste como lo que es, lo vas a defender. Es que esto es lo que yo soy. La pobreza es real, mis juicios son reales, mis problemas son reales, déjame defenderlos y déjame elegir basado en eso. No, ¿qué es lo que yo sé? Que es verdadero y real. Todo lo que eso es por un diosillón podemos destruir y descrearlo todo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. Si tienen alguna pregunta en este, en el chat, podemos decirle, se las a Brandon también y le vamos a decir a Brandon para que las pueda contestar porque no está leyendo este chat, pero pueden ponerla aquí. entonces hagamos esto de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Para qué estás usando la pobreza para evitar algo? Todo lo que eso es. Noten la energía de la pobreza. No vuelvas a decir esa palabra, por favor. Todo lo que eso es por un diosillón lo podemos destruir y descrear. Todo acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. ¿Qué estás defendiendo con la pobreza que estás eligiendo? Todo lo que eso es por un diosillón podemos destruir y descrearlo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. Esas dos preguntas les sugeriría que las corran y ni siquiera tienes que necesariamente tener la conciencia cognitiva de esa pregunta. Entonces, puedes verlo y decir, ok, ¿qué estoy evitando con la pobreza? Hay una energía ahí. Hay una energía para cada uno de ustedes. Es como, hoy, es que estoy evitando la elección que podría ser o estoy evitando ser todo lo que podría ser. Estoy evitando facilidad, gozo y gloria. Estoy estoy evitando ser diferente a otras personas. Estoy evitando tener facilidad con el dinero porque entonces todos me lo van a querer quitar. Todo lo que eso es por un diosillón. Estoy evitando tener dinero porque quiere tenerlo todo. Todo lo que eso es por un diosillón. Podemos destruir es crearlo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. ¿Qué estás defendiendo con la pobreza? Estoy defendiendo mi realidad con los papás, que esa es su realidad verdadera. Estoy defendiendo que el dinero no puede venir con total facilidad. Estoy defendiendo que pedir, pide y recibirás no es algo real. Defiendo que tengo que trabajar duro para obtener el dinero. Todo lo que eso es podemos destruir y descrearlo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. Y con eso dicho, la otra cosa con todo en, todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria es el recibir con totalidad. Es confiar en ti totalmente y confiar en el universo que todo en la vida viene a ti. Todo en la vida, todo. todo. Todo, toda cosa en tu vida viene a ti, a ti, a ti, con facilidad, con gozo y con gloria. Y ahora el tema de esto es ¿quién serías si todo en la vida viniera a ti con facilidad y gozo y gloria? Déjenme acortarlo. Les voy a dar la respuesta. ¿Ok? No tendrías ni idea. Y esto es lo que muchos de nosotros usamos. No tendrías una definición de ti. Todo lo que eso es por un diosillón. Todos los lugares donde estás evitando la facilidad y el gozo y gloria para poder mantener lo que ya definiste que tú eres podemos destruir y descrearlo todo. acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. Y vamos a hacer la pregunta de Nancy. Nancy? Nancy has a question. She says, I have had more ease to create more than my family, more ease to create more than my family and that makes them judge me and then I feel separated. So, how can I not stop myself even if they are judging me? Y es una gran pregunta, Nancy, ¿cómo puedes no detenerte? Sigue avanzando y también reconoce que no puedes detener a las personas al juzgarte. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Eliges algo y alguien te juzga como tu familia. Está siendo muy diferente, está siendo muy raro, estás teniendo demasiada facilidad y te detienes, te detienes a ti por ellos. ¿Qué es lo que hace que alguien más, que la realidad de alguien más, que los juicios de los otros sean más valiosos que tú? Esto es cuando la elección viene y Nancy, para ti es que lo ves y dices, ¿valoro este juicio más de lo que yo deseo elegir? Y si ese es un no, entonces sigue eligiendo. Puede que ellos, puede que tengas gente en tu vida que diga, ah, si ella puede tenerlo, tal vez yo también puedo. Y entonces todos van a tener a esas personas en su vida que van a tener esa idea de que tú les tienes que dar todo porque no están dispuestos a elegir. Pero al final del día, para todos nosotros, tienes que empezar a ver y a decir, ¿qué es eso que de verdad deseo? ¿Qué es eso que yo deseo crear como mi vida? Para mí. Porque recuerda, todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Lo mismo con ustedes. Este es donde está este espacio de honestidad contigo, de decir, ¿qué es lo que de verdad deseas crear como tu vida? La mayoría de nosotros nunca vemos eso. Nunca de verdad lo vemos porque es esto que hacemos cuando haces plagio. Sé que yo he hecho esto muchas veces también, pero lo que trato de hacer para crear mi vida para que no funcionó nunca, es ¿qué es lo que todos los demás tienen que yo debería tener? ¿Cómo hicieron ellos esto y qué debería de yo hacer de la manera en la que los demás lo están haciendo? No hay otra persona en el planeta que sea como tú y nunca ha habido y nunca va a haber y esta es tú eres el único que puede hacerlo todo lo que eso trajo por un diosillón todos los lugares donde has visto a otros como ese mapa ese camino que tienes que tomar entonces todo lo que eso es podemos destruir y descrearlo acertado equivocado bueno malo podipoc todos los nueve cortos chicos pobats y más allá y viendo lo que hemos estado hablando con las cosas que decidiste las cosas que decidiste que son problemas en tu vida veamos a eso de nuevo lo que sea alguno de ustedes tienen cientos de cosas que les surgieron pero al menos me van a poder decir una tienen una cosa principal que dicen al diablo eso no funciona y no cambia nunca ha cambiado y nunca va a cambiar todo lo que eso es tráelo tráelo todo lo que eso es todo lo que estás evitando y defendiendo con ese problema todo lo que te estás alineando y estando de acuerdo con eso te estás resistiendo y reaccionando a eso podrías y simplemente voy a soltar eso ahí tal vez no lo explique pero voy a hacerlo todos los emocionales y literales que permiten que ese problema que esa energía que está en tu mundo en este momento esa cosa todo lo que permite que eso exista podemos revocar renunciar rescindir denunciar destruir y descrearlo todo por un diosillón acertado equivocado bueno malo podipoc todos los nueve cortos chicos pobats y más allá o puedes o puedes decir lo que a mí me ha funcionado un poco mejor para que cambiar cambiar todas esas energías que están ahí trae esa energía ya sea dinero relacionas cualquier problema que tengas puedes traerlo traerlo mantente presente con eso y ahora todo lo que estoy evitando y defendiendo con esto todos los pobats literales y emocionales todo lo que estoy alineando estando de acuerdo resistiendo reaccionando que permite que esto exista ahora lo revoco renuncio rescindo denuncio destruyó y lo descreo por un diosillón acertado equivocado bueno malo podipoc todos los nueve cortos chicos pobats y más allá y ahora esto de que todo en la vida viene a ti con facilidad con gozo y gloria todo todo en la vida y sigo diciendo todo todo en la vida porque es todo todo no solamente es voy a tener una vida que venga en facilidad con su gloria en esas áreas áreas en las que sí lo tengo y no en las que no lo quiero qué tal si todo incluso la mierda que decidiste y lo que decidiste que está jodido que no puedes cambiar ahorita qué tal si eso viniera a ti con facilidad gozo y gloria todo lo que eso es bien primero que nada todos los lugares donde decidiste que eso no es posible podemos destruir y descrearlo todo por un diosilla acertado equivocado bueno malo los nueve cortos chicos y más allá y vamos a hacer esto todo en la vida viene a mí con facilidad gozo y gloria todo en la vida viene a mí con facilidad gozo y gloria todo en la vida viene a mí con facilidad gozo y gloria todo en la vida viene a mí con facilidad gozo y gloria Todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. ¿Qué tal si fuera así de fácil? No sé ustedes, pero en los últimos días para mí he querido meterme en una cueva. ¿Alguien más? ¿Alguien más tratando de pelear su salida? ¿Tratando de hacerse erróneos por lo que está pasando? ¿Qué tal si no hubiera nada malo con nada? Y todo lo que esto trajo, sabes, simplemente fue como ahorita me quiero meter a una cueva, entonces voy a estar presente con eso. Todo lo que eso es, por un dios sillón, todos los lugares donde te estás juzgando a ti mismo por esto, todos los lugares donde tal vez necesites espacio con ese cambio que tú has estado pidiendo, podrías destruir y destrearlo todo. Por un dios sillón, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, hobats y más allá. Así que un poquito de resumen de todo, porque si no hablaría por horas con esto y quiero darles herramientas como lo he hecho. Primero que nada, ¿cómo sería? He hablado sobre la primera herramienta de Access Consciousness, que es el compás de todo lo que Access Consciousness es. Es todo en la vida, viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Es todo Access, es el objetivo, es todo a lo que vamos apuntando, es que toda la vida llega a ti con facilidad y gozo y gloria. ¿Qué tal si empezaras a pedirlo? ¿De verdad lo pidieras? ¿Cómo sería para ti? Y aquí es en donde la cosa que a mí me emociona al pedir cualquier cosa es poder sentir la energía de eso. ¿Cómo sería, cómo sería si no tuvieras juicios de ti? Incluso por un día, mi pregunta es, ¿estás pidiendo eso? ¿Cómo sería si tuvieras total facilidad con el dinero, con el efectivo, con tus finanzas, con tus negocios? Entonces, vamos a seguir avanzando con esto y hazlo a tu manera. La manera en la que yo lo hago es, me imagino a mí como si fuera un yo chiquito, como el niñito que decía, es que si le amo eso, ¿a qué vas a ver? Si lo huelo, ¿qué huele? Es como si corro alrededor en círculos así, me imagino qué va a pasar con eso. Esa energía, esa es la energía generativa de la creación. Es esa aceleración de esa elección, es preguntarte qué es lo que va a crear. Entonces, desde ese espacio, puedes verlo a tu manera, pero ¿cómo sería si tuvieras ese sentido de lo que de verdad deseas que fuera tu futuro? No tanto qué quieres en tu futuro, sino un sentido de cómo quisieras que tu futuro fuera. ¿Qué incluiría ese futuro? ¿Cómo sería incluirte a ti despertando en las mañanas y decir, wow, hoy me caigo bien, hoy me gusto más de lo que me gustaba ayer? ¿Cómo sería si tuvieras amistades en tu vida que fueran, no amigos que están de acuerdo contigo y que se alinean, no amigos que tienen que decirte que eres maravilloso para que ellos puedan validar tu imagen, sino amigos que te nutren, que te quieren, que van a estar contigo sin juicios y que te van a contribuir de la manera en la que tú les contribuyes a ellos al ser algo más grandioso? ¿Cómo sería para ti? Para ti, esta es tu manera de hacerlo. ¿Cómo sería para ti tener en tu vida gente así? ¿Cómo sería tener un nivel de recibir que supieras que lo que sea que estuviera pasando, simplemente pudieras pedir más facilidad con eso, tener ese espacio de confiar en ti y en el universo y decir, no, las cosas no están fáciles y quiero ayuda y te puedan ofrecer esa ayuda. ¿Cómo sería si cada día se tratara más de explorar lo que tú eres y el regalo de eso y qué contribución puede ser esa para el mundo, más que tratar de descubrir qué es lo que está mal contigo? ¿Qué tal si esto fuera mucho más la energía de cómo puedes crear tu vida? ¿Qué tal si pudieras poner la pobreza o cualquier problema que tienes ahí, cualquier cosa que estás evitando? Y voy a decir que, de una vez más, no necesariamente es cómodo ver a tu vida de esa manera. El llegar a una habitación en donde hay dolor y sufrimiento y tener facilidad, ¿cuántos de ustedes han decidido que eso no es amable y que no es cuidar de los demás? ¿Cuántos de ustedes han plagiado la idea de que tienes que ser como los otros para poder hacerlos cómodos a ellos, para poder ser amable, para poder ser cuidadoso? Todos los lugares donde definiste la bondad y lo cariñoso como una manera de eliminarte a ti, de eliminar el gozo, la facilidad y la gloria, podemos destruir y descrearlo. Por un diosillón, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats y más allá. Mi pregunta es, ¿qué tal si pudieras dejar de moverte de esa energía y empiezo de verdad a conectar con la vida que quieres tener? ¿Cómo serían tus relaciones si toda la vida llegara a ti con facilidad, gozo y gloria? Incluso las cosas más pequeñas. ¿Cómo sería tu casa? ¿En dónde vivirías? ¿Cómo tratarías a tu cuerpo? ¿Cómo te tratarías a ti? ¿Cómo tratarías a los demás? Todo lo que eso es, todo lo que eso trajo y donde traía esa energía de, por favor, solo dime, dime lo que quiero. Por favor, solo dime qué es lo que debería de tener, por favor, dime qué es lo correcto para tener. Todo lo que eso es, podemos destruir y descrearlo. Todos los lugares donde has plagiado eso, cuando estás buscando una pregunta, para que eso sea la única manera de crear, podemos destruir y descrearlo por un diosillón, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los naves, cortos, chicos, pobats y más allá. Y bueno, eso, tenemos esa energía de conecta con esa vida, cómo quieres que sea tu vida y esa pesadez o ese problema o esa mierda a la que no quieres ver, ponte presente con eso y di que estoy evitando. ¿Qué es lo que estoy defendiendo con esto? Y podipocto y después también, ¿qué es lo que estoy, para qué estoy usando esto? ¿Qué estoy evitando con esto? ¿Para qué estoy usando este problema, esta persona? Lo que sea que sea eso, ¿qué estoy evitando con esto? ¿Y qué estoy usando esto? ¿Y qué estoy defendiendo con esto? Todo lo que eso es podipocto. Y diez veces en la mañana, diez veces en la noche, al menos todo en la vida viene a mí con facilidad, con gozo y con gloria. Incluso si no te lo crees. Esto es la otra cosa. La mayoría de las personas no se lo están creyendo. ¿Qué? Eso es como, ¿qué estás pidiendo? Esta es la ración por qué hice esto, de tener esta energía, de cómo sería tu vida de verdad si conectas con ella. Es que no tienes que creer nada. Cuando eras chiquito, ¿creías que podías volar? No, pero la mayoría de ustedes se conectaban con eso y lo sentían. Aún así pides la energía de eso. Entonces, todo lo que eso es, todos los lugares en los que has renunciado a esa energía gozosa, a esa energía exuberante, de juego y emocionante, esa manera de ver al mundo, podemos destruir a descrearla. Para poder ser un adulto, podemos destruir y descrearlo todo por un diosillón, acertado, equivocado, bueno, malo, podipop, todos los naves, cortos, chicos, pobats y más allá. Mi siguiente herramienta con este tema y con todo este tema, y ya pronto me voy a callar, porque como dije, podría seguir hablando de esto. Es, nunca renuncies, nunca te des por vencido y nunca renuncies en ti, nunca. Incluso aunque las cosas, la mierda se ponga fuerte, esté intenso, te haga querer meterte a una cueva, métete a esa cueva, haz lo que tengas que hacer en ese momento, pero nunca renuncies a ti. Tienes que saber que también vas a pasar por esto, no me importa lo que sea que se esté mostrando en tu vida, yo sé por experiencias personales conmigo mismo y también por trabajar con muchas otras personas, yo sé que vas a poder pasar por eso. Va a haber algo más grandioso después de eso, que tienes que estar dispuesto a atravesarlo, nunca renuncies y nunca te des por vencido en ti, por ti. Y eso es lo que quería decir. Gracias a todos. No tenía idea de qué íbamos a hablar, pero sí que disfruto, que esto es lo que salió, saqué de todas sus cabezas. Eso fue genial y estoy muy agradecido. Y la otra cosa con esto es que lo entiendo, no hay nada de lo que no haya hablado con ustedes que yo no esté viendo en mi misma vida y que esté experimentando en mi vida. Porque tendemos que hacer esta cosa en la que sí, Brandon puede decirlo y sí, claro, puede hablar de eso y bla, bla, bla. Pero no tienes idea de la mierda que he tenido que ver y de la mierda que he estado viendo en mi vida. Y puedo sentarme aquí y verme así como, oh, wow, sí, Brandon se ve como que guau. Y no, todos los días hay más cosas que tengo que ver. Todos los días hay algo diferente. Bienvenidos a la conciencia. No se trata de cómo se muestra, se trata de llegar a lo que de verdad es verdad para ti, porque yo no tengo idea, no tengo ni puta idea de qué es lo que es verdad para ti. Tú eres la única persona que lo hace. Y sé que hay veces que apenas estoy empezando a entenderlo, pero es como, ay, puedes decirme, puedes decirme que soy bueno para que entonces no tenga que ver en dónde soy un idiota. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? ¿Puedes decirme que soy lindo y bonito para no tener que ver en dónde soy una perra y dónde soy un idiota? Sí, pero qué tal si tú lo fueras todo, qué tal si todo en la vida llegara a ti con facilidad, gozo y gloria, incluso los días en los que eres un idiota. Todo lo que eso es, por un diosillón, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. Gracias a todos. Gracias a todos. Estoy seguro que ya les dijeron, pero tenemos una clase de fundamento que va a empezar en dos semanas en México. Si más personas se registran en la parte en vivo, si no es que va a ser solamente en línea. Y también una clase de tres días de cuerpo el fin de semana más adelante, que va a ser en Guadalajara. Si eso les suena como algo divertido, vengan a jugar y gracias. Gracias a todos por estar aquí. Estoy muy, muy agradecido. Espero que les haya contribuido. Bye.